Hay mucha desconfianza sobre el sector político y lo que es el aparato de gobierno. No hay confianza y las dudas siguen existiendo, que ojalá uno se equivoque para que esas ayudas, esos apoyos lleguen realmente a los damnificados. Porque es lo que se necesita, están muy mal, pobrecillos, son los paisanos y hay que atenderlos, hay que ayudarlos. Aunque sea con una mínima cantidad o con lo máximo si se pudiera, pero hay que ayudarlos. Ojalá y el gobierno se tiente el alma, los políticos se tienten la conciencia si es que existe y ojalá y les manden apoyo. Pues según sabemos, no toda la ayuda está llegando y el gobierno se está quedando con las cosas que se mandan para allá. Y se supone que hay un fondo destinado para eso, pero el gobierno no lo da y supongo que lo que están haciendo es quitar lo que está ayudando a la gente y decir que lo dio él, pero pues no. Pues se requiere más ayuda del gobierno, muchísima más ayuda del gobierno. Es una zona también donde hay muchos funcionarios de gobierno y desafortunadamente no se han visto. Prácticamente es lo que están dando a demostrar, que nada más llegan a tomarse la foto porque pues se están dejando mucho que desear. Hablo específicamente del Espinal. El Espinal tenemos un senador, tenemos un coordinador de giras y no se ha visto para su gente. No se han hecho presente en su comunidad, con su gente o con la gente que los llevó a ese puesto que ahorita ostenta.